El frente frío número 37 ha seguido avanzando su trayectoria en México provocando lluvias fuertes con tormentas eléctricas, rachas de viento y temperaturas frías en el centro del país a medida que sigue avanzando hacia el sur por los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas en donde según el servicio meteorológico nacional y el modelo europeo esas lluvias permanecerán durante todo este fin de semana en estos estados antes mencionados y también según se desplaza por agua del Golfo de México en gran parte del sureste de Estados Unidos principalmente en Alabama, Georgia y en el estado de la Florida pueden ver ese amplio campo de nubosidad que se extiende por gran parte del Golfo de México provocando rachas de viento intensas que están siendo propicias para que se genere un alto oleaje en toda la costa del Golfo de México y pueden observar si acercamos la imagen visible como se desplaza toda esa nubosidad por gran parte del sur del estado de Veracruz y el estado de Tabasco en donde se espera que sean los más afectados por este frente frío número 37 que también se extiende hacia el estado de Oaxaca y a la península de Yucatán provocando esas lluvias intensas durante este sábado en la noche y el domingo temprano si le ponemos atención a las temperaturas vemos como van descendiendo y poniéndose más frías en los estados más céntricos de México como en Ciudad de México, en Puebla y en los estados un poco más hacia el sur incluso vemos en Oaxaca temperaturas de 14 grados y vemos temperaturas en Veracruz de 13, 12 y van descendiendo a medida que el frente frío avanza un poco hacia el sur que esas temperaturas no son tan frecuentes en estos estados del sur de México pero este frente frío número 37 se ha extendido incluso vemos como en el estado de Chiapas tendremos temperaturas similares también de 15, 16 hasta 13 grados y en los estados más al norte de México ahí si tenemos temperaturas bastante frías vemos en Sinaloa temperaturas de 9 hasta 7 grados si observamos las precipitaciones de lluvia en los Estados Unidos vemos como se va desplazando por agua del Golfo de México desde el estado de Alabama, Georgia hasta el estado de la Florida con rachas de viento y algunas descargas eléctricas que se extienden hasta los estados de Georgia, Carolina del Sur y algunas regiones de Carolina del Norte